En 2007, cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por el comandante Daniel Ortega Saavedra, retornó al poder, inició una verdadera revolución de derechos para los maestros nicaragüenses. Mejoras salariales, mejoras de condiciones laborales, capacitación y profesionalización son algunos de los tantos derechos que le fueron restituidos al Magisterio Nacional. Tenemos mucho que celebrar. Los últimos 12 años ha sido una política clara, establecida por nuestro presidente alrededor de la política laboral, de la política social, de la política económica, salarial, de la política de darnos un lugar en el proceso de transformación y cambio educativo que se han dado en este país. En 2006, el salario promedio de un educador rozaba a duras penas los 80 dólares. Gracias a los reajustes, el salario de un maestro en la actualidad es de 290 dólares. Es cierto que todavía alguien puede decir muy poco, pero vos ves la política que ha tenido el gobierno de año con año hacer los ajustes salariales. Eso ha permitido obviamente una recuperación, pero la base era tan baja que obviamente a pesar de los esfuerzos que se han realizado, tenés pues las dificultades todavía que hay un compromiso de nuestro gobierno de seguir buscando la alternativa y por eso nosotros decimos educamos por la paz, porque la paz nos permite realmente desarrollar este país y el desarrollo implica que hay más crecimiento económico, hay más crecimiento económico, hay más oportunidades de salir de la pobreza, hay más poder adquisitivo, hay mejor salario para los trabajadores y obviamente el gobierno recauda mejores impuestos y eso se retribuye en la salud y la educación pública gratuita y con calidad. La profesionalización del magisterio también ha sido una política y voluntad del gobierno que preside el comandante Daniel Ortega. Y nosotros somos tratados ahora como verdaderos profesionales técnicos pedagógicos que estamos dando respuesta a una demanda educativa que nos exige nuestra sociedad nicaragüense. Este gobierno entonces ha reivindicado la profesión magisterial, este gobierno nos ha devuelto ese estatus de maestros y maestras, este gobierno nos ha mejorado nuestro convenio colectivo, nos ha mejorado nuestro salario, nos ha mejorado las condiciones de infraestructura, es decir, los ambientes escolares, nos ha capacitado, nos ha profesionalizado, nos ha tecnificado y ha mejorado el currículo en sí. En la actualidad los maestros trabajan desde las escuelas en el fortalecimiento de la cultura de paz. Así nos lo explica la diputada Laura Bermúdez, quien además es maestra. Estamos trabajando la ley del diálogo y reconciliación, estamos fortaleciendo la seguridad escolar, la seguridad de las familias, estamos fortaleciendo las convivencias familiares, y con júbilo, porque estamos alcanzando, alcanzando y dando ese granito de arena de cultivar un país en paz y reconciliación. En los últimos 12 años, el Magisterio Nacional ha crecido anualmente a un ritmo de mil plazas nuevas. En 2007 el Magisterio estaba compuesto por 40 mil educadores. Hoy en día ese número supera los 52 mil maestros. Desde el canal parlamentario les deseamos a todos los docentes del país un feliz día del maestro.